¿Cuáles son los seis mensajes que nunca debes enviar a tus potenciales clientes? Los revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 773. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben ustedes que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y los negocios en estas nuevas versiones, canales digitales. Que nos van a permitir flexibilizar y llegar de manera más efectiva y proactiva a nuestros potenciales clientes. Realmente nos encanta, nos encanta hablar de estos temas. Y hoy vamos a hablar sobre mensajes a prospectos. Y bueno, mil disculpas que estoy un poquitín agitada. Que hace mucho frío, así que hice una pausa de medio minuto para calentar porque hace un frío impresionante. Y bueno, esto es muy, muy importante, ¿no? Dentro de nuestras actividades como, digamos, de escritorio, que pasamos mucho tiempo sentados y es interesante activar la musculatura y el cardio. Bueno, empezamos un miércoles más, 8 de septiembre del 2021. Vamos a hablar sobre los seis mensajes que no puedes enviar a tus potenciales clientes. Jamás, jamás, jamás. Y claro, siempre nosotros, y para esto les invito que dentro de cateman.com es las mentorías, puedan revisar las mentorías que podemos aplicarles y ayudarles para mejorar sus comunicaciones con empresas B2B. De hecho, por eso es importante implementar una estrategia dentro de LinkedIn que nos ayude a gestionar esto. Así que invitarles que si tienen dudas, si no saben cómo abrir nuevos potenciales clientes y generar estos negocios, pues dentro de Cateman tenemos esta mentoría. Junto conmigo implementamos una estrategia alineada a sus potenciales clientes. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar, como les decía, de estos mensajes. Primer mensaje. El mensaje que ni te conozco bien, pero te envío. Bueno, les ha pasado que a veces les llega un mensaje completamente hablando de un tema que ustedes ni conocen ni saben y que aparte les quieren vender. Bueno, esto pasa normalmente porque o compramos. Bueno, lo queremos enfocar en LinkedIn, pero también pasa cuando compramos bases de datos de potenciales clientes. Cuando enviamos y lo que se dice disparar, hacer disparos al aire, enviamos información al que es y al que no es. Entonces, primero, son mensajes muchas de las veces no personalizados y mensajes que no están bien segmentados. Si nosotros tenemos claro a cuál potencial cliente, pues vamos a saber sus intereses, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le está quitando el sueño. Entonces, ahí vamos a llegar a un mensaje, vamos a llegar con un mensaje preciso a la persona que es. Entonces, esto de que te llegan invitaciones a hacer cualquier cosa o a invitarte o a proponerte temas que tú ni siquiera sabes. Por ejemplo, a mí a veces me llega temas de medicina y yo no tengo nada que ver con la medicina. Cosas así. Seguro que les ha pasado, ¿no? Primer mensaje. Segundo, mensaje que yo le digo, pues quiero que me ayudes. Y aquel mensaje que de pronto no aporta valor ni empatiza con el potencial cliente, sino que más bien por el contrario, este busca pedir que le llenes una encuesta o que le des like a una publicación. En fin, esto hace que la gente no le vea valor y de hecho es valioso recordar esta ley, digamos, de la vida, que es el dar y el recibir, ¿no es cierto? Y primero, ojo, nosotros debemos ser dadores, debemos dar, debemos brindar algo de valor y hacer contenido, algún aporte a nuestro potencial cliente antes de pedir ayuda. Así que por eso esto no, no, sencillamente no va a funcionar este tipo de mensajes. Tercer mensaje. El mensaje que te envío mi documento. Es decir, tú hiciste una investigación, ¿no es cierto? Y te pides que incluso puede ser hasta, no puede ser ni muy bien pulido o puede ser lo contrario o puede ser un documento muy extenso que posiblemente la persona no ha pedido y no sabe si realmente tiene el tiempo o es el momento o quisiera que le enviese esa información y no está dispuesta a leer esa información. Entonces, no sería más bien interesante preguntarle primero, ¿no es cierto? A ver si obviamente se interesa sobre esa información que tú le quieres brindar y ahí sí enviarle esa información. Entonces, ojo, mucho ojo con esto. Bueno, entonces, vamos con el cuarto mensaje, el conversemos. Y esto realmente sí que es típico que a veces te dice, ah, qué gusto tenerte en mi red, me gustaría conversar contigo sobre tal cosa. Pero, este, igual, si esta persona no ha recibido, no ha recibido valor, sobre todo, ni te conoce, ni te reconoce. Y esto parte de lo que nos ha mencionado nuestra mentora Inge Sainz, que es claro, primero sé conocido, luego reconocido, ¿no es cierto? Y luego aclamado, es decir, que la gente ya vea, identifique de qué es lo que le estás hablando, cómo tú le aportas valor. Ahí sí, pues podrás luego decir, mira, conversemos sobre algo, pero no desde el inicio, no desde la primera fase. Quinto mensaje, el quiero tu opinión. De igual manera, volvemos con la ley del dar y el recibir, ¿no es cierto? Aquella, ¿qué estamos dando primero? ¿Qué estamos dando? Y lo primero que pedimos es una opinión, opinión de algún tema en particular. Igual, vuelvo al mismo contexto, sin empatizar con ese cliente, con el malestar o con lo que necesita en ese momento, y nosotros llegamos y pedimos algo, ¿no? El, el, este sería el cuarto, el quinto, miento, este sería el quinto. El sexto, el mensaje anuncio, que este es el peor, el peor de todos. Es decir, en el cual es la típica que tú recibes y que te están vendiendo cosas. Mira, yo soy experto en tal cosa y te ofrezco ta, 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 ta. Venta, es la típica y comparado con la puerta fría en el, en la parte física, ¿no? Que, que tiene un impacto tan negativo y que es más difícil conseguir conversiones. Así que, ojo, cuidado con enviar estos tipos de mensajes que lo que van a hacer es, antes de ayudarte, van a, a, ahuyentar a esos potenciales clientes. Así que, ojo, lo interesante es justamente a través de una buena estrategia de Inbound Marketing y de una manera muy creativa, pensar en empatizar con el cliente para justamente conseguir esa primera aproximación y que luego vamos a ver en otro episodio del podcast cuáles son los checklists que nosotros deberíamos tomar en cuenta a la hora de mandar un mensaje. Si cumple estos checklists, estará listo el mensaje para enviar. Si no, hay que seguirlo revisando. Esto lo veremos en un episodio futuro, así que estar pendientes. Y nada, solo darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Realmente sigue creciendo la comunidad. Mil, mil gracias. Estamos muy contentos. Las escuchas siguen. Se están duplicando de manera, digamos, orgánica. No hemos hecho nada en tema de promocionar el podcast y estamos muy contentos. Así que si saben que a alguien le va a servir este contenido, por favor, compartan. Compartan que es gratuito y con eso ayudan a difundir más lo que pasamos y vivimos aquí en el podcast. Y bueno, nada solo con comentarles que el día de mañana tenemos una entrevista maravillosa para un especialista que nos va a comentar sobre todo un modelo de negocio. Digamos, una manera más rápida de crear una compañía dentro de Ecuador, que son las SAS, ¿sí? ¿Qué son esto de las SAS? No estamos hablando del software hace services, sino de sociedades anónimas simplificadas. Cómo hacerlo de manera rápida. Veamos todos los, las ventajas. Lo vemos con el especialista el día de mañana. Así que les invito a que nos acompañen. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.